Mi mamá es la que me enseñó que nada grande se construye sin amor. Mi mamá es la que me enseñó que los lazos familiares son los más fuertes. Mi mamá es mi todo. Me da de comer cosas ricas y la amo con mi corazón. Es el amor en su máxima expresión. Mi mamá es quien me enseñó que rendirse no es una opción. Muchas cositas. Es la persona que me enseñó a manejarme con valores y respeto en esta vida. El compromiso, el trabajo. La mejor mamita del mundo. Me enseñó a salir adelante, a no bajar los brazos. Y luchar por mis sueños. Me enseñó a hacer las tareas. La que me dice que todo se puede. Es el ejemplo de fortaleza. Es lo más grande que hay. Mi mamá me enseñó muchas cosas. Tratar a todos por igual. Me enseñó a luchar. Por un mundo en el que todas y todos tengan derechos. Que siempre hay que respetar. Y sobre todas las cosas, tener solidaridad con el prójimo. Mamá, siempre estarás conmigo en mi corazón. Te amo y te extraño mucho. Gracias vieja. Te amo mamá. Gracias mamá. Feliz día. A todas las mamás. Y a todos aquellos que hacen de mamá. Muchos besos. Feliz día. Las queremos mucho. Feliz día vieja. Bueno mami, ya vamos y te deseamos un hermoso día. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video